Bajo la temática de las revoluciones, la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino dio inicio en el Teatro Juárez en Guanajuato Capital, en la que Francia y el Estado de México fungen como invitados de honor. Historia, movimiento, construcción, vistos a través del teatro, la danza, música de todos tipos, conferencias, exposiciones, cine y literatura, están presentes en uno de los festivales multidisciplinarios más importantes del mundo, Orgullo de Nuestro País y Joya de Guanajuato, su cuna. Con 2.367 artistas procedentes de 35 países con los que podremos comulgar, dialogar con el otro gracias a la cultura y el arte, estos dos conceptos que nos hacen humanos, que nos hacen especiales, somos el único ser vivo que puede tener estos dos conceptos en su cotidiano. Reconocemos y agradecemos a Francia y al Estado de México por la presencia de su cultura en esta edición del Festival Internacional Cervantino, celebración con la que la Secretaría de Cultura refrenda el compromiso del Gobierno de la República, encabezado por el presidente Peña Nieto, para que la cultura fomente valores de pertenencia, de trabajo colectivo, creatividad, solidaridad y respeto que fortalece la cohesión y la identidad comunitaria. Queremos contribuir que este magno evento cultural sea un abanico más de oportunidades para todas las manifestaciones artísticas, que éstas sean accesibles y así la emoción, la vida y la esperanza sean parte del espíritu de la humanidad entera. Francia y sus artistas están muy orgullosos del honor que ustedes nos hacen. No dudo que los artistas franceses sabrán cumplir sus expectativas. Muchas gracias. ¡Viva el Mexif! ¡Viva la amistad franco-mexicana! Durante la ceremonia también se realizó una entrega de presea al director de orquesta Enrique Batis y un homenaje póstumo al ceramista Gorky González y a la coreógrafa Amalia Hernández. Notimex Gracias.